Hola, hola, aquí estoy de nuevo hoy, soy Nelly Acosta, nuestra amiga de su sitio web www.saludalacarta.com. Yo hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros algo que nos gusta muchísimo a todos, a grandes y a pequeños, y son los helados. Ustedes saben que yo soy vegana y cuando hablo de helados me refiero por supuesto a aquellos que puedo hacer utilizando alimentos o ingredientes de origen vegetal. Pues bien, para ayudarme a hacer esos helados yo tengo esta maravillosa máquina que en realidad es un extractor de jugos de la marca Royal Prestige para la cual trabajo, pero que tiene también una modalidad que permite hacer dichos helados. El experto en todo esto es quien tenemos acá, este caballero, mi compañero y socio dentro de la compañía, Jaime. Jaime es experto no solo en hacer jugos, sino también en hacer helados y sobre todo conoce muy bien todos los, digamos, detallitos que tienen que ver con la tecnología que ha sido empleada en estos aparatos y que le hacen de ellos una verdadera bendición. Por favor, Jaime, ¿puedes saludar? Saludos, saludo a todos. Yo les bendiga. Como decía mi compañera Nelly, realmente está un extractor de jugo, pero dentro de sus modalidades, de sus funciones, tiene también las capacidades para hacer helado. Y en el día de hoy nosotros vamos a hacer un helado nutritivo, saludable, como Nelly está acostumbrado a hacer. Ajá. Y ¿saben qué? Este helado lo vamos a hacer de estos maravillosos ingredientes que tenemos aquí. Va a llevar plátano, que hay personas o en países que se conocen como banano, plátano de fruta, bien madurito, está congelado. Vamos a utilizar esta familia de fruta, pero usted puede hacerlo con las frutas que usted quiera. En este caso yo los compro, para los que viven aquí en Estados Unidos, compro estos paquetes en Walmart, que son sumamente económicos y traen muchas modalidades en cuanto a combinaciones. Este es de la familia de las berries. Tiene strawberries, que son las fresas. Tiene black berries, blueberry, o sea, arándanos, moras. Estas frutas son sumamente antioxidantes y son una maravilla de alimento. Por lo tanto, cuando yo a mis hijos les doy o a mis invitados un helado hecho con semejantes ingredientes, yo tengo la conciencia tranquila de que, porque le estoy dando lo mejor en cuanto a nutrición. Además de esto, para aflojarlo, digamos un poquito, vamos a utilizar esta maravilla que ustedes ven aquí. Y esto lo acabo de hacer hace un ratito en una máquina. Ustedes conocen la máquina miomal de hacer leche que yo promociono. Miren qué clase de leche vegetal tan rica. Esta la acabo de hacer. Está hecha de, tiene almendras, tiene láminas de coco deshidratado, pero sin endulzar. Y además tiene lo que en España se conoce como anacardos, que es un fruto seco, en inglés son los cachos. Y en otros países se conocen como castañas de caju o caju y cajuil, creo, o algo así creo que también se llama. Miren ustedes qué clase de leche tan rica. Esta es la que vamos a utilizar para hacer este maravilloso helado. Aquí la tiene. Perfecto. Entonces, para armar nuestro extractor, que en este caso se convertiría en una juguera, eso tiene una sola caída. Aquí se pone el colador que tiene que ver para hacer helados. Tiene cuatro coladores. Hay uno que es para jugo simple, vamos a decir jugo sin pulpa, hay otros que es jugo con pulpa, hay otros que para todo completo, toda la masa, toda la fibra completa. Y hay un cuarto que es este para hacer helado. Esto tiene también una caída que tiene que coincidir con unos puntos que están aquí. Ya está armado. Y este que es el exprimidor, que es el que va a extraer todo el contenido de la fruta que le pongamos aquí para que el helado salga completamente nutritivo. Y cremoso, cremosísimo con esto. Fíjense que esta receta de helado no lleva ni una gota de azúcar, no lleva leche animal, por lo tanto es realmente un alimento saludable que nos va a servir para saciar las ansias de tomar helado, sobre todo en estos tiempos que hacen tantos calores. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar a echarle cualquiera de ellas. Miren esta es pura fruta. Se lo vamos a ver. Podemos ir echando así. Así, completo. Simplemente fruta congelada. Es fruta congelada. Vemos como va saliendo. De helado. Echamos un poquito de leche. Para suavizar un poco. Esta fruta es saltadina. Ya vieron como saltó. Ok. Aquí lo que hacemos ahí, le damos por la parte de atrás. Destrabarlo para que vaya. Y aquí le damos de nuevo. Sí, continuo. Vamos a hacer esto y vamos a echarle ahora un poquito de plátano. ¿Saben ustedes por qué le pongo este plátano? Porque en realidad las frutas del bosque tienen un nivel de dulzor un poquito bajo, para lo que nos gusta a nosotros como latinos. Pero si le ponemos plátanos o bananos así, le vamos a estar añadiendo muchísima cremosidad, además de dulzor, pero natural. Ningún tipo de azúcar añadido debe tomar partes de esta maravilla de más. Ahí sale el helado completamente combinado de fresa con bananos. Así mismo. Miren qué lindo se ve. Bueno, hay otros países que le llaman cambur. ¿Al plátano? Sí. ¿Cambur? Ah, ok. Pero este es el plátano, miren, se los acerco. El típico plátano de fruta, que cuando ya tengo muchos plátanos y los tengo, que se van a poner muy maduritos, lo que hago es que los pico, los coger y los guardo así en sobrecitos independientes, porque de esta manera tengo para hacer helados saludables y también para hacer los embutis o batidos. Miren qué rico helado. Qué necesidad hay. Mira, va a estar saliendo. Qué necesidad tenemos, vamos a quitar esto de aquí, de darles a nuestros familiares, efectivamente, y leches que no son sanas y otros ingredientes no saludables que podemos hacer helados tan ricos, tan nutritivos como este. En este caso, insistimos, estamos utilizando este extractor de jugos de Royal Prestige, que tiene una modalidad para hacer helado. Miren ustedes qué rico heladito, ya está aquí hecho. ¿Ustedes saben qué le pueden poner por encima? Ahora yo les voy a decir qué le vamos a poner. Para que ustedes vean cómo lo podemos enriquecer. Miren qué rico helado. Sin ninguna necesidad de nada dañino. ¿Y qué tan difícil fue hacerlo? Para nada. Súper fácil. Pero le vamos a poner estos que ven aquí. ¿Saben qué cosa es esto? Son cherries también, frutas del bosque, pero desecadas. Miren, están secas. Esto sirve para endulzar también. Espero que se vea bien aquí. ¿Se ve bien? Aquí tengo dos maravillosos jóvenes, lindos chicos, que nos ayudan con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Le pongo por aquí arriba esto. Y miren ustedes qué clase de helado. ¿Quieren? Los invito a venir a mi casa. ¿Quieren tomar helado? Porque esto es una bendición de alimento. Rico, nutritivo, saludable, económico, fácil de hacer. ¿Qué más se puede pedir? Eso sí. Para hacerlo, pues, me banco de la tecnología que me brinda Royal Prestige, que para poder adquirir este maravilloso aparato, ustedes pueden mandarme un email si lo desean, o directamente entrar a la parte de la tienda que está dentro de mi sitio web, www.salutalacarta.com. Allí ustedes van a ver que hay un cuestionario a llenar, en el que solamente necesito su nombre y su número de teléfono para que acá mi compañero Jaime le pueda llamar y asesorarle en cuanto incluso a formas de adquisición, porque la compañía Royal Prestige nos da opciones para financiar la compra de este producto si es que usted no tiene el cash para comprarlo al contado. ¿Y cuál sería la diferencia entre este helado que nosotros acabamos de hacer y el helado que compramos en la calle? Bueno, la diferencia es abismal, digamos que en el mejor sentido. Sí. Porque estamos hablando de un helado saludable, sin químicos de ningún tipo, de un helado hecho en casa, con leche vegetal. Fíjense, esa leche tiene, la hice, insisto, con coco deshidratado, la hice con almendras y con los cachos, que son los anacatos o caju, o cajuil creo que le llaman, castañas de caju. Y luego tiene esta fruta. Lean ustedes, por favor, cuando vayan a comprar cualquier helado químico, cualquier helado de los que venden en los supermercados, denles la vuelta y lean ustedes los ingredientes. Se van a asombrar de la cantidad de nombres raros que son impronunciables y son impronunciables porque son químicos. Yo personalmente hace muchos años decidí no poner en mi boca y darle a mis seres queridos nada que pueda limitar su vida saludable. Nada. Pero tampoco lo voy a privar de comer las cosas que nos gustan. Siempre pienso que no tenemos que limitarnos de comer, sino aprender a movernos a opciones más inteligentes, utilizando nutrientes y alimentos de la tierra que sean más saludables y ayudándonos con tecnologías como esta. Eso es lo que personalmente practico y además les recomiendo. Y aparte de eso, recuerda que tienen 10 años de garantía, no tienen un sonido exorbitante, tiene un sonido bien ligero, bien suave. Nosotros podemos hacer el helado y no tenemos que despertar a ninguna de las personas que estén en la casa. Así mismo. Y además, lo último, que es muy fácil tanto de desmontar como de montar y de lavar. Porque estos típicos aparatos que son sumamente complicados a la hora de desarmarlos, pues nos dan pereza. Cuando lo vamos a utilizar, esto no. No hace ruido, funciona súper bien, tiene un montón de garantías. Además, respeta, digamos que el valor nutricional de los alimentos y nos da un helado de maravilla. Yo no podía quedarme esto para mí sola. Tenía que compartirles, compartir con ustedes. Lo que voy descubriendo, como hago con todo, siempre les digo que yo solamente recomiendo lo que conozco y utilizo. No voy a recomendar algo que no utilizo porque no tengo garantías sobre su funcionamiento. Nuestras palabras finales para terminar. ¿Te despides de las personas o si quieres añadir algo? Bueno, básicamente dándoles las gracias por darnos la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Y que recuerden que la comida sale más económica que la medicina. Así mismo. Y es menos dolorosa también. Así mismo. Pues nada, nos vemos pronto, si Dios lo permite, hasta que este momento llegue. Espero y deseo que el Señor tenga bien derramar sobre vuestras vidas y también sobre las nuestras, raldales de bendiciones del siglo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.